¡Suscríbete! Se acerca el piloto fuerte, se acerca el combate profesional, pero antes un combate de semifondo que no va a dejar absolutamente indiferente a nadie. En la esquina roja llega un hombre que llega desde el Golden Globes de Santander, acompañado en su esquina por Rubén y por Gringo. Un viejo conocido de estas veladas, un hombre que es velocidad, un hombre que sabe lo que es bien y agarrar sus situaciones para poder vencer en sus combates. 60 kilogramos 500, desde el Golden Globes de Santander, ¡Mario Díez! 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 Mario Díez! ¡Mario 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 Díez! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Grandísimo el copántico entre estos dos auténticos buenas de serie! Y mientras nos dan el benedicto arbitral, llamamos para dar los trofeos a pasado y futuro del boxeo cántalo, futuro con el talento Jibérez y pasado con todo un campeón, el idolatrado Daniel La Cobra de la Silla. Tenemos el benedicto arbitral, vencedor a los puntos, por decisión ánimo, Esquina Club, el mínimo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.